¡Con Willy! ¡Con Willy! ¡Con el público con su voz! ¡Con la computadora no estoy sonriendo por lo general a menos que vea un par de cosas graciosas como en las redes sociales hoy que hay dentro! Bueno, total. ¿Y tu esposo en algún momento ha visto en acción a la otra Marielas? Un par. Y se ha asustado mucho. Se ha quedado asombrado, creo yo. La vez que creo que más impresionó fue una vez que choqué. Creo que fue un momento bien impactante. Nunca había tenido una situación como esa. No por en sí el choque, sino porque a mí me enojó mucho la actitud de la otra persona que no se hiciera responsable de sus actos, de su actitud. Y creo que eso sacó lo peor de mí. Tan así que ni yo me conocía esa parte así tan enojada. ¡Eras un dragón! Casi. Casi, casi. Pero, gracias a Dios, son muy contaditas las veces. No ha sucedido ni con regularidad ni nada por el estilo. Tiene que pasar algo bien especial para que suceda. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a determinados momentos sentirse más que molesto. Por lo general, ve esta sonrisa que mucha gente incluso me ha dicho, mire, ¿y usted por qué sonríe tanto? Una persona que me dijo en la oficina, que me dijo una vez, mire, me dijo, le voy a hacer un comentario. Y era una persona que obviamente tiene, en jerarquía, pues digamos que estaba en un nivel superior al que yo estaba en mi oficina. Y entonces me dice, mire, le voy a decir un comentario. No debería sonreír tanto porque se ve tonta. Y yo, sinceramente, no me esperaba ese comentario. Y me quedé como paralizada. Pero el otro yo de la doctora María lo dijo tonta yo. Quería decirle de todo. Y sobre todo porque eso no es una característica de ser tonto siendo despectivo, ¿verdad? Y me pareció de esa forma, precisamente, muy despectivo. Puedo inferir que esa persona es un poco amargadita. Exactamente. Por eso. Pero las vueltas que da la vida lo llevó precisamente a tener que salir y luego regresar. Y entonces darse cuenta de que no era la mejor actitud, la que él tenía y al contrario. Yo creo que una sonrisa puede abrir muchas puertas, puede beneficiar enormemente a alguien que lo necesite. Porque yo no sé en qué situación está su estado de ánimo. Y a lo mejor mi sonrisa, mi abrazo, le puede contagiar de un poquito de alegría. Y creo que Dios también me dio ese talento, no forzado, sino algo que yo no he podido evitar desde niña. Mi mamá decía que yo platicaba hasta con las piedras. Y que sonreía a ancianos, a niños, no importaba con quién. Yo siempre terminaba platicando y sonriendo. ¿Qué sucedió en esa niñez? Puesto que tú tienes tres hermanos. Sí. Los tres son serios, medio serios, se parecen a ti. Nada que ver. Y tú eres la única súper sonriente. No, para nada. Juntos somos un circo, creo yo. Ah, bueno. Todos tienen esta bondad, ¿verdad? En el corazón que logran transmitir también. Yo los amo con todo mi corazón. Y para mí la familia siempre ha sido algo bien, bien, bien especial. Bueno, tanto así que tengo que lograr distinguir entre tener a mi familia nuclear de mi familia extensa. Y eso es algo que al final yo no puedo controlar. Y he tenido que aprenderlo con el paso del tiempo, con el paso de los años. Porque para mí era como ser una gallinita y todos los pollitos adentro y estar así unidos. Y eso es algo que siempre fue así en mi casa. Entonces, para mí estar todos apretaditos y mientras más calorcito mejor. Y gracias a Dios con mis hermanos, pues siempre llevamos esa misma dinámica de expresión. Todos pues tratamos de ser líderes casi en algunas cosas que realizamos, ¿verdad? O prácticamente en lo que hacemos. Y cada quien en su área. Porque eso sí, las personalidades van un poco diferentes. Pero sí al final todos tienen ese mismo carisma. Y logran conectar así con la gente. Y musicalmente, ¿quién es músico aparte de ti? Pues, músico profesional. No, sino que sienta la pasión de la música. Bueno, esto se origina por mi papá y por mi mamá. Mi papá más porque él participó en algunos grupos acá en el país. Quizá un tiempo corto entre algunos ahí de los destacados, los cristians, que fue un par de veces, ¿verdad? Y otros, los que participó también en el grupo Hamlet de teatro. Y esto le gustaba muchísimo. Y ahí también, pues, experiencia en esa parte artística. Yo no sabía eso de tu padre, Pedro. ¿De verdad? No, no, no. Es amante de la radio, amante de la música. Pero, no, quedémonos en el teatro. Eso es tiempo atrás. Tiempo atrás. ¿Nunca lo has visto en escena? Nunca lo he visto en escena, no. ¿En serio? Vi fotos y además fue antes de que yo naciera o ya estaba recién nacida, pero no tuve la oportunidad. En cambio, mis hermanos mayores sí fueron al teatro. Fue tan buena su actación en el Mago de Oz, que hicieron esa primera vez con Hamlet. Él hizo el espantapájaros. Y entonces, al final de la obra, mi mamá me contaba que bajaban del escenario y saludaban a los niños. Y bueno, mis hermanos no lo reconocieron. O sea, ellos nunca supieron, hasta después de que había interpretado el papel, que mi papá era el que salía de espantapájaros. Quizás solo decían, qué cariñoso es espantapájaros. Que vino a saludarme a mí. Así que, ahí viene la vena artística y mi mami obviamente también amaba la música. Entonces, en mi familia siempre hubo una enseñanza musical, tal vez no directa, pero sí que había música todos los días, por todos lados. ¿En instrumentos? Y cada actividad, en instrumentos, él tocaba guitarra y le enseñó ese amor por la guitarra a mi hermano Hugo y a mi hermano Juan. Bueno, Juan es el segundo y Hugo es el cuarto. ¿Y a ti no? A mí no, yo creo que era un poco de machismo hasta cierto punto de que los varones tocaban la guitarra. Igual que los varones manejaban, ¿verdad? Los hombres en este caso. Así que, es como raro. Yo siempre... Pero, perdón, pero si te hubiera enseñado guitarra, ¿habieras aprendido o no te llama la atención? La verdad es que mi pasión siempre ha sido el piano, más que la guitarra. Porque hay guitarras en mi casa, hay guitarras en todas las casas de mi familia, creo yo. Pero nunca me he sentado a tocar guitarra. ¿Y pianos? Y pianos no. En realidad, casi nadie ha tocado el piano. O sea, si en tu casa hubiese habido piano... Yo hubiera aprendido piano. Fui a clases, pero creo que lo más que lo hubiera aprendido fue el carbonero en piano. Y versión infantil, ¿verdad? No creas que con tanto detalle. Y lamentablemente, el señor Roberto Torres Nieto era mi maestro y él dejó de dar las clases. Entonces, ya no podía ir. Y me gustaba porque yo no quería aprender en un teclado de estos eléctricos. Yo quería aprender en un piano de verdad. Entonces, él tenía uno de estos y me enseñaba muy bien, pero lastimosamente ya no se pudo. Y entonces, también por el tiempo se imaginará cuatro hijos atender la casa, atender el trabajo. Era muy difícil llevarnos y traernos a todos, como ahora se acostumbra mucho en las familias, de meter a los niños a muchas actividades. Es algo que yo quiero hacer con mis hijas, pero el tiempo y obviamente la inversión hay que hacerla. Entonces, con cuatro hijos creo que era como más difícil. Y en cambio, tener una guitarra a la mano, pues era mucho más sencillo. Porque hay libros y ahí está hasta la forma en la que uno tiene que poner los dedos para tocar los acordes. Sí, pero se requiere cierta habilidad. Sí, la habilidad. Que no todo el mundo tiene. El ritmo, ¿verdad? La coordinación, todo esto. Y ellos lo supieron hacer muy bien. Ahora, en ese mundito de música familiar, ¿En algún momento tú destacaste para que dijeran que bien está cantando Marielos? ¿O los otros cantaban tan bien que tú eras simplemente la otra más? Mire, yo creo que todos hemos sido muy buenos en la cantada. Ustedes se imaginarán cuatro terremotos sentados en la mesa del comedor un domingo con todo el juego de cubiertos y todos haciendo bulla. O sea, era imposible parar, ¿verdad? Entonces, y todos mis hermanos cantan también. Lo que pasa es que ellos no lo han visto de la forma comercial en la que yo lo he podido descubrir, que me encanta y es el show, el espectáculo y es algo apasionante. Hasta hace poco, mis hermanos varones se metieron conmigo a un proyecto que se llama Corte Voice and Music en el cual tocamos para misas de bodas o para eventos de bodas. Entonces, pero es un rubro muy diferente al espectáculo, al show. Y ellos, la verdad es que creo que nunca lo intentaron o no lo probaron. Y yo, por irreverente, lo hice porque no le hice caso a mi papá. Entonces, yo me inscribí a los conciertos, hacía esto, hacía lo otro. Perdón, pero... Y aparecía de repente, ya me inscribí, ya estoy aquí, ya no puedo hacer, no me puedo echar para atrás. Pero no me digas que Pedro se molestaba. Sí, se molestó un par de veces. Por no avisarme. Por no avisar. Bueno, la primera vez en la que ya me inscribí en un concurso formal fue en el Festival Juvenil de la Canción. De ese vamos a hablar más tarde. Ya más tarde. Y entonces, esa vez fue así como, papi, fíjate que quiero ir a hacer esta audición. Y me dijo, no, yo no tengo tiempo para llevarte, yo no te puedo andar llevando y trayendo, mira, eso requiere tiempo. Y yo dije, es que ya me inscribí y ya aparecía en la convocatoria, en el periódico. No le quedaba para más. En el colegio también, o sea, yo hacía las audiciones de danza folclórica, hice la de danza moderna y no quedé. Y en la de danza folclórica sí. Y yo quería estar en cuanta cosa salía, pero no para destacar, sino que sentía que tenía ese entusiasmo y esas ganas de estar ahí enfrente. Entonces, no lo podía evitar. ¿En algún momento te aplaudieron de niña y te gustó el aplauso? Me encantó. Me encantó. Pero yo salía en todos los actos, creo, del kinder, del colegio. Bailando, cantando. Bailando, y cuando me equivocaba, no se me quitaban esas ganas. Siempre era, quería seguir haciéndolo y pasó varias veces. Recuerdo una vez que estábamos como en sexto grado, estaba de moda la lambada. Y en mi colegio, era el Instituto de Hermanas Somazcas, era de hermanas religiosas. Iba a hacer el baile del diablo, vea. Entonces, fue como, no van a bailar eso. Y nosotros solo eso habíamos ensayado. Y nos dijeron, cambia la canción. Pero nos dijeron en la mañana y el show era en la tarde. Y salimos bailando una canción de Magneto, recuerdo. Nos equivocamos todas y en realidad, sí, nos hicieron burla. Hubo niñas más grandes que nos decían, uy, miren, ahí viene Alan, ahí viene no sé qué. Y nos decían los nombres del grupo. Y miren qué mal baila y no sé qué. Y a mí, era como que me entraba por aquí y me salía por acá porque yo igual quería seguirlo haciendo. Cosas te bailando, ya está. Sí, o sea, para mí fue divertido, estaba en el escenario. Yo estaba ahí y ellas, ¿no? Así que yo lo gocé más. Y la historia va a continuar en el siguiente segmento. Así que no se muevan de donde están. En 2007 participó en el cuarto festival juvenil de la ciudad. La primera canción, en el cual interpretó Ángel, el cual fue merecedor del tercer lugar. Bueno, vamos al principio de tu vida, niña. Sale un varón, otro varón. Primero Sara. Primero Sara. Ah, es mujer, ¿verdad? Es mujer. Mujer, varón, mujer, varón. Así, intercalados. No hubo ningún problema. ¿Tu padre hubiera querido tener solo hijas? No, él está feliz con mis amantes. ¿Hubiera querido tener solo varones? No. Tampoco. No, creo que la... ¿Nunca le has preguntado? No, bueno, yo siempre lo he visto muy feliz con todo lo que Dios le dio. Y para mi mamá siempre fue una sorpresa. Porque recuerda que antes no existían estos métodos para saber qué sexo era el que venía, ¿verdad? Sino que en el momento de nacimiento ahí le decían a uno qué era. Y mi mamá pues siempre me dijo que cada vez era una sorpresa, era recibirnos con amor independientemente de lo que saliera, ¿verdad? Y mi papá en general también, o sea, hasta la actualidad con nosotros ha sido pues muy ordenado, nos ha enseñado mucho buscar, ¿verdad? Ser lo mejor posible. Nunca nos exigió así como con castigo, tiene que sacar solo 10, tiene que hacer... Era un buen motivador. Sino decirnos que teníamos que hacer lo mejor. Y mi mamá siempre estuvo pues pendiente también de podernos enseñar, de podernos quizá como cuidar más también la parte espiritual. Ambos se preocupaban mucho por nuestra formación espiritual. Y nunca vi yo que tuvieran como preferencia como para tratar más a uno que a otro. Al contrario, pues, o sea, a nosotros creo que había en la iglesia, que era el lugar que más frecuentábamos, llegó un punto en el que decían la familia Fontrap. ¿Usted sabe qué, vean? Sí, todos cantando. La noticia rebelde, todos cantando. Cuando no estábamos cantando íbamos todos en fila como que éramos periquitos en estaca, ¿verdad? En la misma banca, todos sentaditos en orden, casi que del más pequeño al más grande. Y para mí siempre fue una convivencia muy bonita. Mi abuelita formaba parte de ese grupo íntimo porque ella nos crió, era la mamá de mi mamá. Y también con el mismo amor. ¿Y ella también cantaba? Sí, cantaba. No, no lo hizo profesionalmente, pero tenía una muy buena afinación, muy buena voz. Nos echaba segundas y eso ya no cualquiera, ¿verdad? Exacto, eso iba a decir yo, ¿no? No cualquiera. Muchos pueden seguir la primera voz, pero hacer una segunda y... O una tercera voz y ella también le gustaba, nos apoyaba en toda, cuanta locura se nos ocurría. Entonces, sí, yo soy la tercera y creo que íbamos bien mezclados porque mi hermana Sara y mi hermano Juan José solo se llevaban un año de por medio y eran como gemelos, o sea, andar para arriba y para abajo juntos. Después ya venía yo, pero yo estaba quizá como más vinculada a mi hermano menor. Y como yo quedaba en medio de dos hombres, también defenderse se volvió parte natural de la vida. Aprender también de cómo tratar con los hombres fue algo para mí natural. Nada de, uy, no puedo hablar con niños, no puedo hablar con esto. O sea, nunca lo vi de esa forma. Claro. Y creo que eso ayuda también en parte a forjar el carácter, ¿verdad? A no tener pena y ver también que todos los demás tenían la misma forma de ser, pues. Y cuando ese primer novio apareció, ¿qué dijeron los hermanos? Se enojaron. ¿Cuántos años tenías? Mi primer novio oficial. No, primer novio. Aunque sea beso de chiquito, primer novio. Sí, es que esa vez, como tenía 14 años, entonces mis papás se pusieron súper tristes, mi hermano me fue a buscar y hicieron un show así, terrible. Bueno, mi hermana se ríe hasta la fecha de eso y me dice, que vos siempre has sido la más rebelde, sos bien atrevida. Pero lo que pasaba era que, o sea, sí es cierto que teníamos la facilidad de poder hablar con otros muchachos, pero no la edad como para poder llegar y decir, mire, tengo un novio. Y no era así, pues, o sea, era de hablar por teléfono, ¿verdad? Ni siquiera de vernos. Pero entonces, ¿por qué se entristecieron? Porque yo no les había contado. Ah. Entonces, ni les decía, o sea, yo nunca les dije, miren, me gusta él, me gusta esta persona. Para nada, siempre fui muy reservada en ese sentido. Y... Pero con todos esos ingredientes... Entonces, era como que quería ser novio y no era. Sí, no, no, ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué se hizo tan grande el asunto? Ah, porque yo no me fui para mi casa un día. Ah. Sino que la única vez que dijimos, bueno, nos vamos a ver ahí por la iglesia y no sé qué. Entonces, yo no llegué a mi casa. Y mi hermano y mi hermana ya iban para la universidad. Entonces, ellos vieron que yo iba por la calle. Entonces, fue como, ¿y María no ha venido? ¿Y dónde está? Ah, sí, yo la vi y empezó todo. Entonces, claro, una preocupación natural. Pero creo que es parte también del crecimiento. O sea, cuando yo lo pienso ahora, digo, bueno, tanto que me arriesgué también. Era algo como una emoción adolescente, pues, ¿verdad? No nada también trascendental. Y desde mucho tiempo, entonces, era como, ¿verdad? Una situación que yo decía que era mi novio, pero... El otro día, en mi programa de radio, la tarde se pasa volando, te pregunté cuántos años tiene tu hija mayor, Sofía. Sí, cuatro años. Y entonces yo te dije, bueno, entonces faltan diez años para que tenga su primer novio. Mire, yo como nunca fui también, en ese sentido, así como le digo, que tan... Yo lo veía como algo natural. Entonces, para mí es algo también natural. Es que Sofía lo va a ver natural. Sí, ella lo va a ver natural. Y yo lo que creo también ahora, que ahora las cosas han cambiado mucho porque... Creo que antes también la formación de los papás no estaba en el hecho de hablar de ese tipo de cosas. Es como el tema de la sexualidad. O sea, uno no lo hablaba... Vení, hija, te voy a explicar qué es lo que pasa si usted tiene relaciones. No, no, o sea, no era así. Entonces, uno creo que aprendía muchas cosas en el colegio o por lo que los demás le contaban. O se imaginaba. O se imaginaba cómo eran las cosas y en cambio ahora es muy diferente porque Sofía tiene la apertura de decirme muchas cosas que a mí me dejan con la boca abierta y digo, Dios mío, tengo que corregirla, pero tengo que hablar con ella para hacerle entender muchas cosas que a sus cuatro años, obviamente, falta muchísimo por aprender. ¿Qué pregunta te ha hecho la niña que te ha dejado sacudida? Más que una pregunta, creo que algo que ha dicho. Que de repente estábamos con mi esposo y está empezando a aprender a escribir. Y entonces, ella solo podía escribir su nombre, Sofía Belén, y empezó a poner U-I-S-E-S. Y me dice, mamá, ¿qué dice aquí? Y yo, ¿Ulises? Y me dice, sí, pero ¿sabes qué dice de verdad? Y yo, no, no sé qué dice. Y ya me imaginaba yo. Y entonces me dice, dice, Ulises. Y entonces yo sentí que se me derrumbó el mundo porque le digo, Sofía, me quedé callada. ¿Quién es ese Ulises? Me quedé callada pensando qué le iba a decir para no decir algo imprudente. Y mi esposo le dijo, mira, antes de aprender a escribir el nombre de un niño, aprendé a escribir papá y mamá que somos los que te damos de comer. Entonces, nos asombra porque están ni siquiera en Kinder 4, pues, o sea, algo, una persona muy chiquitita y ya vienen también con ese chip. Y va a ser algo natural porque va a ir a un colegio mixto. Entonces, me imagino yo, yo como no fui a un colegio mixto, me imagino que va a ser algo, que va a ser parte de su vida, pues. Y veo también la situación de cómo es ahorita en la actualidad y creo que no lo voy a poder evitar. Y regresemos a cuando tú tenías la edad de Sofía y similares. Estabas en colegio de niñas. De niñas, siempre de niñas. ¿Qué no te gustó de ese colegio de niñas? Pues a mí, lo único que no me gustaba era que me comparaban con mi hermana. Porque mi hermana mayor era muy, bueno, sigue siendo muy intelectual. Pero le digo muy intelectual y me refiero a que ella llevaba, para apoyo de sus clases, un libro de la enciclopedia temática, uno de la enciclopedia Kille, que yo creo que muchas personas tendrán una de esas todavía en su casa. Y ella, como obviamente no había internet, amaba estar estudiando y todo, y era la niña mejor portada. Ella hacía todo lo que las monjas querían, súper bien portada. Entonces, cuando se referían a mí, en la formación general, y a veces yo estaba hablando y hablando y hablando. La hermanita de Sarita, por favor, véngase para acá. Entonces, no me decían Marielos, no me decían María de los Ángeles, no me decían, no, sino que la hermanita de Sarita. Hasta bachillerato, yo le dije a la directora, que en paz descanse, le digo, me llamó y me dijo, la hermanita de Sarita, venga para acá. Y yo seguí caminando. Y me dice, la hermanita de Sarita, venga para acá. Y me detuve y le digo, mire, yo tengo mi nombre, me llamo María de los Ángeles. Si quiere, me puede decir Marielos, pero no soy sola la hermanita de Sarita. Y se quedó ella, no se esperaba que me dijera eso. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 16 años. Sí, ya fue una sacudida. Ajá, y la verdad, no le falté el respeto, simplemente exigí mi derecho de que me llamen por mi nombre, ¿verdad? Claro. Y eso era lo que no me gustaba, pero en realidad, para serle sincera, amaba mi colegio, todavía lo sigo amando. Ha cambiado mucho, obviamente, pero para decirle que reprobé exámenes a propósito de un bachillerato para no graduarme, porque yo no me quería ir del colegio. Qué barbaridad. No le digo porque creo que me falta un tornillo, don Will. Sí, bueno, y eso a propósito, pero un secreto o lo publicaste, lo he hecho a propósito. No, se lo dije a mis amigas. Mi papá se enteraron mucho tiempo después, mi hermana casi me mata, me dijo, estás loca, ¿cómo se te ocurre? No, pero estás loca de qué, de intentar hacerlo o de hacerlo. De hacerlo, porque lo hice, dejé cuatro materias a propósito. Sí, pero tu hermana no sabía que era a propósito. No, ella no sabía. O sea, en ese momentito. No, es que ellos ni siquiera se dieron cuenta que había dejado materias. ¿Cómo es eso? Porque yo llegaba a mis exámenes y podía, o sea, me presentaba y todo, pero en eso, eso que los dejé, no era como que mandaban una notificación y decían, mire, ya ha dejado estas materias, sino que le daban a uno el chance de llegar y reponer. O sea, le daban hasta tres oportunidades para poder pasar el examen. Las que te dieron y tuviste que pasarlos. Pasé a la segunda porque la maestra fue como tan buena gente o tan de decir, bueno, yo quiero que estas niñas ya se vayan, que nos puso el mismo examen. Entonces hubiera sido el colmo que los dejara, ¿verdad? O sea, te presionaron a que cumplieras lo que tenías que cumplir. Exacto. Porque según tú, el año siguiente ibas a estar ahí otra vez. Sí, yo quería, no me quería ir del colegio. Vaya, zambombo. Al revés, ¿verdad? Todo el mundo quiere salir corriendo del colegio. Yo no quería. Claro, entonces la hermanita de Sarita sí complicaba la vidita. Poquita nomás. Vamos a seguir hablando de estas complicaciones en el siguiente segmento. Bendiciones masivas. No se muevan, ¿de dónde están? Aquí bastante. Bendiciones masivas. No se muevan, ¿verdad? Música Bueno, ya que hablaste de la universidad, resulta que en tu familia todos van por administración, por mercadeo, y tú no. ¿Qué pasó? Como salmón contra la corriente. ¿Por qué? No sé, a mí nunca me han gustado las matemáticas en sí. O sea, yo pensaba, me voy a echar cinco años estudiando o más y tener que ver tantas matemáticas, tantas contabilidades. Y no es que no lo comprendas, simplemente que no me gusta. Sí, no está en tu alma. No, o sea, era como, yo quiero hacer otras cosas, no quiero hacer eso. Sí, pero ¿qué otras cosas? Pero no tenía definido qué quería hacer. Entonces mi papá me preguntó, vaya, ¿qué vas a estudiar? Obviamente, ella me iba a graduar y todo. Y yo le dije, mira, no sé. Entonces me dijo, bueno, si no sabes, vas a ir a estudiar mercadeo o administración a la universidad. Y era como el esquema, ¿verdad? Sí, porque ellos te podían aconsejar, guiar. Claro, todos. Ya los libros estaban ahí, la universidad, todo. Ya desde bien chiquito, mi papi, cada vez que pasábamos por la Matías y decía, aquí iban a estudiar, aquí iban a estudiar, aquí iban a estudiar. Y de ahí se graduó él. Entonces, yo recuerdo que le dije, mira, no, yo quiero ser chef. Porque me gusta cocinar. Y bueno, me dejaron, me fui a pedir una beca. O sea, él, mire, siempre ha sido un papá súper pendiente y entonces hizo todo lo posible para ver de qué manera, ¿verdad? Entonces nos ayudaba. Entonces fuimos a FEPADE. Ahí trabajaba la que había sido mi maestra de kinder, tanto de Sara, de Juan, mía, de Hugo, que era la señor Paty. Entonces me otorgó la beca. Y eso que no había salido muy bien en la página, pero me la dio. Y entonces me metí a Litka, en Santa Tecla, a estudiar alimentos. Me gustaba muchísimo, de verdad. Le digo, o sea, bien lo hubiera podido hacer para toda mi vida. Pero eran jornadas muy cansadas, muy agotadoras. Yo de verdad me respeto para todas las personas que trabajan en el área de los alimentos, de la tecnología de alimentos. Perdón, ¿cuál le...? Tradúceme eso de jornadas agotadoras. Jornadas agotadoras que empiezan para... Bueno, nosotros prácticamente trabajábamos para el cafetín de Litka, porque era el cafetín escuela. Claro. Entonces, obviamente, todo lo que producíamos es lo que sale al mercado. Y eso precisamente garantizaba que el estándar de calidad tenía que ser, o el nivel de calidad tenía que ser muy alto. Ajá. Pero eso significaba que dependiendo del turno que me tocaba, yo podía empezar a las dos de la mañana y terminar a las que una de la tarde, ese turno, la siguiente vez me tocaba de una de la tarde a diez de la noche, y ahí tenía a mi pobre papá llevándome para arriba y para abajo. O sea, tu padre te tenía que llevar a medianoche. Sí. Ajá. Entonces, no era solo yo la cansada, sino que también él, y digo él específicamente porque él era el que manejaba y me llevaba. Y entonces, fue también tan agotador. Yo recuerdo muchas experiencias ahí, y quienes han estado ahí pues sabrán cómo es la situación, que, o sea, uno tiene que aprender de todo. Y de todo me refiero a, tanto la limpieza de los implementos de cocina, el horno, que barrer, trapear todo lo demás, lavar platos, partir pollos, mil pollos, partir lomos de carne entera. O sea, es algo bien pesado, un trabajo físico bien pesado. Además, que todos los materiales son de acero inoxidable, y hay que cargarlos, hay que tener buenos brazos, hay buenas piernas para hacer. Entonces, ¿Cuánto duró eso? Eso duró un año y medio, más o menos un año. La carrera duraba dos años, el técnico duraba dos años, pero yo me lastimé la columna. Llevaba un carrito de la cafetería al kiosco que está en la entrada, y como había sido el terremoto del 2001, el espacio era muy pequeño, y yo lo llevaba así sola, por lo general se lleva con dos personas para darle la estabilidad lleno. Entonces, para que no se me desnivelara y no se me fuera a caer, yo hice un mal movimiento con la columna, y me quedé imposibilitada para poder seguirlo haciendo. Cuando el doctor me dijo, mire, ya no puedes seguir, porque se va a lastimar más y más la columna. Entonces, me quedé a medias, no lo terminé, y fue como, bueno, en este ínterim, ¿qué hago? Me metía más diplomado de alimentos, pero siempre tenía que estudiar en una carrera universitaria, y mi papá fue como, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces, como no sabía todavía, no estaba segura, lo que pasa es que yo había ido a la universidad, y fui al campus, y yo dije, pero es que la gente es como medio rara, como no me gusta, ¿verdad? O sea, no es como tan amigable, sino que, ¿verdad? Entonces, eso a mí no me gustaba, y cuando me dijo un papá, bueno, si no la llenas tú, la voy a llenar. Yo ya estábamos en la ventanilla para entregar la solicitud a Mercadeo, y yo, no, papá, por favor, no, por favor, no. Entonces, llené la de comunicaciones, no, comunicaciones, voy a llenar, esto. Y empecé. Entonces, de ahí, ya todo es historia para acá, porque eso precisamente me abrió las puertas de poder trabajar en radio, en tele, en locución, en todo. Bueno, bueno, pero, ¿cómo? Comunicaciones a Tim Marín de Open Web, porque... Y pegó. Sí, pero es una bendición, porque no lo tenías aquí. Lo que pasa es que mi vocación, yo sabía y estaba clara que no era para derecho. No, está bien. Que no era para medicina. Es más, en mi evaluación psicológica, la que hacen en bachillerato, por lo menos nosotros la hicieron, sí decía que tenía para el trabajo social, para cuestiones como enfermería, para, o sea, todo lo de servir a los demás. Y a mí eso es algo que me encanta hacer. Y yo dije, bueno, pero enfermería, le dije una vez a mi mamá, mamá, ¿puedo estudiar enfermería? Y le dije, mira, es que la carrera es bien pesada también. Entonces, ellos querían como otra cosa, otro perfil. Y yo decía, pero si a mí me gusta, pues, ¿verdad? Entonces, al final opté por comunicaciones pensando en mis habilidades. Y yo dije, bueno, algo voy a hacer. Pero a mi papá le preocupaba un poco porque recuerdo súper bien su palabra y me dijo, ¿cómo te voy a conseguir trabajo yo? Pues, no te preocupes, algo va a salir. Sí, porque él tenía el montón de relaciones a su nivel. O sea, en empresas, en negocios, en todo. Y así lo hizo con mis hermanos también. O sea, tuvo ayuda en algún momento para decir, bueno, mira, aquí está el currículum de mis hijos, ¿verdad? Y ellos podían evaluar. Y mis hermanos son súper buenos profesionales, todos. Entonces, pero yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo no quiero hacer esto. Entonces, al final, creo que fue la mejor decisión de mi vida. Sí, pero fue una decisión de que, ok. Presionada. Esto voy a poner. Pero, ¿cómo son las clases? ¿Qué materias ni idea tenía? No sabía. Y entonces, ¿qué pasó cuando ya entraste el primer día? Cuando entré, yo creo que dio vuelta la moneda porque la primera vez que yo había ido a ver fue justo antes de entrar a Litka. Entonces, era otro grupo de otra promoción. Y en cambio, cuando yo entré, entramos todos los que íbamos de colegios del sistema nacional, digámoslo así, que eran todos, la mayoría eran colegios religiosos. Entonces, todos veníamos como con la misma ideología. Y fue como más sencillo para mí adaptarme a eso. Y para todos, creo. Entonces, no hubo ese shock tan grande de diferencias, ¿verdad? Sino que más bien hubo creación de buenos grupos de trabajo. Pero eso es a nivel personal. Pero yo estoy hablando de a nivel académico. Cuando ya te sientas y escuchas, porque uno puede decir, qué interesante esta clase de X, pero esta de Y, la detesto. Lo que pasa es que ahí, ahí sí yo dije, bueno, voy a aguantarme estos dos, porque cuando ya debía el pensum, yo dije, los dos primeros años, todas eran carreras, eran materias generales. Entonces, yo vi historia nacional, matemática 1, estadística 1, cuestiones como, que yo decía, biología. Yo decía, ¿para qué voy a estar viendo yo? Ni que estuviera estudiando precisamente biología, sino que veíamos la evolución y todo. Y yo decía, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Pero me quedé porque me entusiasmaba a ver las siguientes materias. Y al final, yo analizando, yo digo, bueno, en realidad tenía que conocer todo eso o repasarlo. No es en sí de mi carrera, pero en comunicaciones, usted sabe, tenemos que ser todólogos. O sea, tenemos que aprender un poco de todo. Tenemos que saber, poder distinguir, analizar. Y en realidad, todo me sirvió. No me escapé de las matemáticas. Porque en la Matías, cada ciclo había una materia económica y una materia de contabilidad. Entonces, igual eso me ha servido muchísimo ahora. Entonces, la luz llegó hasta el tercer año. Hasta el tercer año. Ya al dos años y medio, me tocó la materia radio, que era una materia que yo esperaba con todo mi corazón. Y usted no se imagina cómo. ¿Por qué? Porque yo era fan de la radio. O sea, yo había escuchado a grandes talentos como usted, como Daniel Rux. Como que el Chiri Rivas, como todos ellos, en mi radito, que mis papás no me dejarán mentir, mis hermanos, yo hacía tareas todos los días escuchando radio. Yo escuchaba la 1080, la femenina, mi preferida. Y yo no podía vivir, ese es el eslogan de no se puede vivir sin radio, para mí aplica totalmente. Y yo esperaba esa materia. Y la impartió José Antonio Bonilla, jabón, como le dicen en Chepetónio Bonilla. O el muñeco. El muñeco. Mi querido muñeco. Y fue algo tan bonito para mí, porque fue ver desde cómo crear una radio, la parrilla programática, todos los elementos, la administración de la radio. Y yo decía, bueno, yo no tengo los recursos para poner una radio, pero lo puedo conocer. y no fue algo desconocido ya cuando entré a una radio. Y aquí nos vamos a quedar, porque aquí se va a descubrir cómo inicia ese hilo conductor de la carrera profesional de Marielos, en las comunicaciones, en la música, etcétera. y para eso iremos al último bloque. Así que, no se mueven donde están. La carrera artística de Marielos Aquino ha ido de la mano con su profesión, las comunicaciones. Desde 2011, desarrolla múltiples facetas como comunicación institucional, gestión de medios, fotografía, y producción. Entonces, tercer año en la universidad. Las cosas se abren, llega radio, ¿y ahí qué pasa? Ahí, el examen final era hacer el lanzamiento de una radio. Y entonces, mi grupo... ¿Entre cuántos? Entre seis personas, más o menos. Ok. Y entonces, mi grupo, yo tengo que decirlo, era uno de los mejores, todas las... La mayoría éramos mujeres, ¿verdad? Y los chicos que estaban eran los que nos estaban ayudando a hacer tanto la diagramación, etcétera. Pero las cosas iban súper bien y la noche antes del lanzamiento nos dicen que... que el grupo que habíamos contratado no podía llegar. O sea, ustedes los contrataron, ¿les iban a pagar? Le íbamos a pagar a alguien para que llegara a tocar. Y no. Y pues no podían. Y entonces, estábamos armando toda la escenografía y bueno, a mí se me ocurrió decirle, bueno, miren, yo me animo a cantar si quieren. Nunca lo había hecho así como masivamente, vea, o algo. Más que en el coro, vea, de la U. Pero yo les dije, bueno, miren, podemos conseguir una pista, algo, y yo canto. Entonces, el muchacho que hacía todo el diseño me dice, pues yo toco el bajo. Si quieres, consigo a alguien que toque la guitarra. Y él armó en ese momento un grupo de batería, bajo, guitarra, y yo. Y les digo, como nuestro formato era como soft rock, que se llamaba steel rock, la radio. Y entonces, yo les digo, bueno, miren, seguimos dos canciones, una de opening y una de cierre. Pero, ¿era necesario tener un grupo? pero nosotros queríamos deslumbrar. Entonces, iba a ganar el mejor y ese exoneraba la materia. Si no, nos tocaba llegar a hacer examen. Entonces, pues las cosas, nosotros queríamos hacer algo impresionante y sabíamos que los demás iban a llevar, obviamente por ser radio, iban a llevar música, pero nosotros queríamos involucrarnos. Entonces, bueno, dijeron que sí, ensayamos, le pusimos al grupo un día antes, así le llamamos, y entonces, pusimos un telón y entonces, yo llevaba mi minifalda, todas íbamos a ir de minifalda de jeans, y yo llevaba la mía que me llevaba hasta por acá, pero me dice una de mis compañeras, Jessica, no, me dijo, con esa falda no vas a salir, tenés que hacer el show. Me da otra falda con la que ni siquiera me podía sentar y entonces, me dice, bueno, vos parate ahí y deslúmbralo a todos. Me paro, de espaldas, dejan caer el telón y empiezan, pam, 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 The Eye of the Tiger. Exacto. Y empiezo a cantar y bailar, o sea, una chica cantando eso en micro, mini falda, entonces tenía, fuimos el último grupo y eso nos dio ventaja también porque tenía que ser más impactante. Y bueno, yo no sabía quién iba a ser el jurado, yo dije, bueno, yo tengo que cantar y bailar. Y así lo hicimos, presentamos todo y cerramos con Soda Stereo, de música ligera. Hicimos la mezcla inglés y español y cuando ya nos presentan al jurado, ahí estaba su hijo, Guillermo Maldonado, estaba Janet Pineda, que era la encargada comercial de Grupo Radio Stereo, había otra persona de Tequila Cuervo también y me acuerdo muy bien porque me dijo que si después quería ser parte de su grupo para formar, ¿verdad? ahí y estaba el muñeco y entonces vengo yo y me paro, ¿verdad? Y terminamos y todo y en eso mi papá creo que se le encendió el foquito y va a hablar con Guille y le dice, mire mi hija, no sé qué, tiene talento, puede hacer esto, lo otro, así que me promocionó. O sea, llegó de agente. Fue mi manager en ese momento, yo sin siquiera saberlo, pero eso precisamente me abrió las puertas. Janet se me acerca y en eso ya venía mi papá con Guille y Janet me estaba preguntando que si yo trabajaba y le digo yo, no, no trabajo ahorita y me dice, bueno, llegué a Grupo Radio Estéreo y entonces cuando llegó y ella le dijo, oye, ya te la robé, ya la alcancé yo y entonces Guille me dio la oportunidad de empezar a hacer un casting, fui a hacer un casting con él y entonces como a los seis meses me llamó para grabar comercial. Simultáneamente pasó lo de Grupo Radio Estéreo que me dice, Janet, llegué a la reunión, llegué el martes a tal hora, llegué yo muy puntual y yo le voy a estar siempre agradecida porque me dio a elegir en qué radio quería estar. Creo que esa oportunidad no se la dan a cualquiera, Grupo Radio Estéreo ha sido uno de los más sólidos por tantos años, bueno, la femenina, ¿verdad? Y para mí fue tan emocionante porque cuando yo empecé a ver todos los conceptos de la radio, la ranchera, la femenina, los láser y la fiesta, entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál me quedo? Si yo, lo más lógico hubiera sido estar en la femenina, pero yo dije, pero es que han cambiado un poco el concepto, yo me voy a quedar en la láser español y ni siquiera opté por la inglés, que era la música que yo había escuchado toda mi vida, sino que dije, no, mejor la español no voy a hacer que me pongan a hablar en inglés y yo no sé tan bien, entonces me quedé ahí y después empezó las locuciones, Guille me empezó a recomendar y también voy a estar agradecida con él para toda la vida, Guillermo, muchísimas gracias por eso, me empezó a recomendar porque como era una voz nueva y en los comerciales siempre buscan voces nuevas, frescas, diferentes, empecé a trabajar con una cantidad increíble de productoras, de agencias, de publicidad, te volviste voz oficial de varios productos y apareció algo que era inevitable, que apareciera estando ya en los medios y contactando con tanta gente de ese rubro que fue la tele, entonces otra persona de la radio me dice, mira, y por qué no van a hacer un casting, están haciendo un programa de turismo y me encantó la idea porque dije, bueno, noticias, yo no soy mucha, una vez me invitaron a ser parte de un noticiero y dije que no, yo creo que mucha gente quiere hacerlo, pero yo preferí ser sincera y en turismo estuve cinco años y me tocó recorrer todo el país y yo era feliz, o sea, hacía todo lo que yo había querido hacer siempre, estar en radio, estar en tele, yo producía porque prácticamente tenía que coordinar, preparar el guión, ir a visitar, entrevistar y después la postproducción, todo, todo y para mí ha sido fantástico. ¿Cuánto duró la experiencia en Glaser Español? Cinco años también, creo que ha sido periodos como de cinco años en mi vida. Después te pasaste a 102.9. A 102.9 que estuve otros cinco años también y después apareció también la oportunidad de hacer comunicación institucional que es lo que estoy haciendo actualmente pero no he dejado todo lo demás, o sea, ahorita estoy ya en otra faceta que me ha permitido estar desde la otra cara de la moneda, ahora soy yo la que contrata, ahora soy yo la que puedo decir mire, yo quiero esto en el guión o quiero esto en la producción porque ahora yo soy la cliente. entonces es hacer diferentes las cosas y paré de hacer radio ahorita porque mi mamá falleció hace aproximadamente ya diez meses y entonces yo dije no, también hay que parar o sea, la vida se va muy rápido y yo estaba haciendo tantas cosas. Además, en un momento estuviste delicada de salud. Delicada, muy delicada, estuve a punto de morirme en realidad, me dio neumonía, han sido momentos bien difíciles y mi prioridad como le dije al principio siempre ha sido la familia. Entonces, creo que... Cuando tuviste esa enfermedad dura, tenías una hija nada más. No tenía hija, todavía, todavía no tenía hija. ¿Fue ya casada? Ya casada, tenía un mes de casada, casi dejó viuda a mi esposo y entonces, ¿sabe por qué paré? Porque cuando a mí me dio esa enfermedad, yo seguí, o sea, paré un tiempo también pero yo casi que le reclamé a Dios que por qué me daba un don si no lo podía usar y posteriormente seguí. Pero ese seguir sin parar hace que uno se pierda esos momentos de familia que son tan, tan, tan importantes porque la feliz soy yo y ellos son felices de verme, pero de verme de lejos y yo quiero que me vean cerca. Entonces, mi mamá falleció de esto mismo, neumonía, entonces yo dije, no puede ser que la misma enfermedad a mí también en algún momento me vaya a pasar factura. Así que, por eso tomé decisión que ha sido una de las más difíciles de mi vida, pero, pero creo que vale la pena porque la vida es demasiado corta. Así es. Muy corta. Entonces, las cosas que hagan quiero hacerlas bien. Quiero que que siempre sea lo mejor para mí, para mi esposo, para mi familia y gozar de todos esos momentos. No se vale que los demás lo extrañen tanto a uno y mi mamá me extrañó mucho tiempo porque me vio en el escenario pero no estuvo tan cerca. Entonces, creo que que lo mejor es parar, que mis hijas me tengan cerca y ya llegará una oportunidad para todo el tiempo y yo creo que ahorita hay que hacer las cosas en orden. Las prioridades se dan para que para que ahora en mi casa se den ahora vamos a vivir juntos con mi papá, vivimos con mi suegra, con mi esposo, mis hijas. Entonces, la familia crece de estas personas que nos han marcado la vida a nosotros. Entonces, quiero disfrutar esa etapa. Y es tan importante porque muchos con las luces del espectáculo o de la fama o de la notoriedad se olvidan de lo más importante. Exacto. Y después, cuando se pretende recuperarlo, ya no se puede. Ya no se puede. Así es. Llegó en buen momento para ti. Así es, eso creo que ha sido uno de los frenos más grandes pero una enseñanza también muy grande. Ella me decía descansada, maría, tranquila, como comerse el mundo, ¿verdad? Pero a veces no se puede. Entonces, una vez me ofrecieron ser parte de un proyecto que querían lanzarlo de manera internacional. Estaban buscando la suplente de Shakira para tener como un perfil más latino porque ella ya estaba en otra estratosfera y entonces buscando perfiles de, pero cuando me empezaron a decir toda la exigencia yo dije, no, yo quiero tener familia, yo quiero estar aquí, no me quiero ir lejos ni que alguien más sea el dueño de mi vida, yo quiero decidir las cosas que yo quiero hacer. Así que esa es parte hasta la actualidad de lo que ha pasado. Es muy importante porque ¿de qué sirve alcanzar la cúspide? Si estás sola. Exacto. Si nadie está sintiendo lo que tú sientes, si estás solo viendo techos de hoteles. O eso dura un momento y nada más. Porque en realidad cada concierto para mí es una experiencia satisfactoria. Usted no se imagina, bueno, sí se imagina porque usted está ahí en los reflectores y todo. Y la adrenalina que se siente es tan grande y tan emocionante pero eso es para mí solita, ¿verdad? Aunque yo esté con tres muchachas más cantando, bailando un grupo entero, todos sentimos eso de diferente manera y es ese momento. Pero después sigo siendo yo otra vez. Tengo que ir a trabajar, tengo que cuidar a mis hijas, tengo que cambiar pañales, tengo que hacer esto, lo otro. Y esa es mi vida, en serio, ¿verdad? A mí me encantan los brillos, me encantan las luces, pero sé que cada cosa tiene su momento. Entonces, hay que saberlo distinguir, hay que saberlo aprovechar y eso también quiero, espero que lo aprendan mis hijas porque ellas me ven, Sofía me dice que quiere ser cantante como yo, pero para hacerlo también va a tener que aprender todo eso. Yo lo aprendí también tropezándome, que no me pagaban nada o que me pagaban bien poco, pero yo creo que la sencillez no hay que perderla y espero que ella también aprenda eso. Ella me refiero porque Lourdes apenas puede hablar, no sé qué va a querer hacer en su vida, tiene dos años, pero ella que me lo dice, yo la puedo apoyar y lo voy a hacer. Pero ya tienes una claridad sobre cómo se deben y no se deben hacer las cosas. Exacto. Y lástima, ya se nos fue el tiempo, te quiero agradecer mucho esta conversación y sobre todo ese consejo que acabas de dar a través de tu testimonio mismo de vida y de arte para quienes nos están viendo. Sí. Así que si hay alguna muchacha por ahí que está anhelando ser una artista y de mucho brío, pues ya escucharon lo que significa cuando alguien va acelerando y quiere, como tú dijiste, comerse el mundo. Así que un consejo muy breve, pocas palabras para ellas. Bueno, para ellas esfuércense todo lo que puedan, traten de ser lo mejor posible, pero recuerden tener siempre los pies sobre la tierra, que nada les quite su sonrisa, como me ha dicho mi papá siempre, toda la vida, que nada te quite su sonrisa ni tu forma de ser. Hay que ser auténticos, hay que ser sencillos y sobre todo hay que saber las prioridades que uno tiene en la vida. Si su prioridad va a ser esa, entrega total y 100% que otra persona diría a su vida, pues la decisión está tomada, pero si no es así, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Y ahí hay que ser muy sabio, porque una firma crea grandes compromisos y puede cambiar el rumbo de la vida y muchas veces para mal. Así es, no hay que dejarse, hay que saber qué hacer. Gracias, don Felipe por todo. Sigue triunfando y sigue siendo una buena esposa, una buena madre, hija, etcétera, etcétera. Gracias a usted. Amigos, interesantísima conversación, así que esperamos que nos acompañen en la próxima ocasión. Bendiciones masivas. Este fin de semana nos acompañará con Willy.